Hola, qué tal amigos de Tribuna de la Bahía, los saludos a su amiga Brenda Beltrán, muy buenos días, nos encontramos desde el malecón de Puerto Vallarta con el director de protección y protección civil y bomberos de aquí de esta ciudad, Gerardo Castillo, que nos va a dar informe, los avances acerca pues del paso del huracán Roslin aquí en Puerto Vallarta, qué tal, muy buenos días, director, cuáles son las novedades? Quiero comentarles que estuvimos monitoreando toda la noche el paso del huracán, es normal, es que ya tocó tierra y ya tocó tierra en el estado de Nayarit, en la categoría 3, bueno, al fin de hoy tuvimos afectaciones en el tema de oleaje, oleaje elevado, lluvia, y los sentimientos fueron rachas muy fuertes, bueno, una afectación muy mayor, únicamente, tuvimos por el tema de oleaje 8 locales que fueron afectados con el impacto de la huelga, y bueno, también lo que tenemos en la poca calle, en Placacurra y Talla Camarón, ya se están atendiendo, se puede ver la limpieza de las luces. Así es, con el tema de los refugios, nos preguntan, ya se activaron, sabemos que están habilitados, pero ya se activaron o todavía no? Los refugios están habilitados desde ayer, no se activaron, ya que no fue necesario, ya que no hubo personas que tuvieron necesidad de ser resucitadas, bueno, siguen habilitados en el momento, pero sí, 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 sí. Vemos que pues están las olas, pues ya con alto oleaje, ¿cuánto es más o menos, de cuántos metros, perdón, estamos hablando? Bueno, tuvimos unos oleaje aproximadamente 5 metros, de la madrugada, de las 4 de la mañana, empezamos a ver alteraciones en las niveles del mar, y bueno, sigamos monitoreando baja, y bueno, sigamos monitoreando baja en los últimos meses y vuelven a subir, unos oleaje entre 5 a 16 metros de altura, la ventaja es que tenemos marea baja, ya que por eso es un motivo muy importante, que no impacta hasta la zona. ¿Esperamos lluvia todo el día? Se esperan lluvias, se esperan lluvias todo el día, pero bueno, todos son problemas, como sabemos, y bueno, esperemos que no pase mayor. ¿Hay crecida de ríos hasta el momento? Los ríos siguen a sus niveles normales, un 30%, no hubo esperaciones en los niveles del río, únicamente el tema que nos afectó un poco fue el tema oleaje. El tema de la hotelería, sabemos que pues son también muy responsables hasta el momento, ¿qué ha pasado con ese tema? Los restaurantes, por ejemplo, continúa la vida, pues, por así, comercial sin operar, ¿verdad? Ahorita seguimos trabajando, cerrando, cerrando todos los negocios de la zona política, hasta obtener información de que estamos en el Arta Verde, en la fase alejante. ¿El malecón ha sufrido daños hasta el momento? No, no, únicamente daños menores, lo que son las barreras del caballito y una suerte a la loja que se ha levantado, pero no hay de mayor. ¿Cuál es la recomendación para todos los ciudadanos? Que sigan guardando los homicidios, que sigan atentos a las recomendaciones de la policía civil, en nuestras páginas del gobierno de Puerto Vallarta, así como nuestra página de Facebook, que es por el estilo hombre de Puerto Vallarta, y estaremos reformando las novedades de este parque. Nos preguntan si ha habido deslaves hasta el momento. No, no he habido deslaves, únicamente hemos tenido atención en establece árboles caídos, cuerpos circutes, pero lo que más afectación es como tuvimos, pero bueno, todos tendrían oportunidades, no tenemos diodidades cerradas, ni de arreglar hasta el estado. El transporte público vemos que está operando normal, ¿verdad? Sí, está operando normal. Nos informaron que hasta no haber una afectación en la realidad, ellos pararon. Están trabajando con la ruta. ¿El mercado del río cuál? ¿Qué pasa? Sí, vimos indicaciones de ayer que cerraron el mercado hasta no haber algún daño. Hasta no haber alguna alteración en los niveles de río. Y bueno, si continuamos la alteración, pues estaremos poniendo miedo. Bueno, esperamos olas más grandes con más metros. No, no, espero que hasta las 10 de la mañana sea el nivel de marea más alto. Esperemos que a las 10 de la mañana hasta ver qué niveles de altura que hacen. Bueno, pues muchísimas gracias. Director, ¿algo más que quiera agregar? Únicamente agradecerle su atención y que estén informando a la experiencia de lo que está pasando. Perfecto, muchísimas gracias. Estamos con el director de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta, Gerardo Casado. Que nos acaba pues de informar un poco de los avances. Empezamos, mencionaba hace unos momentos que los efectos iniciaron cerca de las 4 de la mañana. Hasta el momento no hay, no, la afectación en Puerto Vallarta no ha sido mayor. Hay afectaciones menores, se esperan que amanezca para volver a hacer los recorridos y ver si, pues, qué afectación grave hay en el destino. Pues al momento no los, los, en cuanto los, los refugios temporales están habilitados, pero todavía no se han activado. Eso también es importante. Aquí estamos en el caballito porque ya vemos que también sufrió algunas consecuencias por el alto oleaje que hay en estos momentos. Voy a ver si puedo acercar un poquito más. Aquí está. Y bueno, aquí están Protección Civil. Muy importante las recomendaciones que dan nuestros, pues, nuestras autoridades. Vamos a seguir dando recorridos y, por supuesto, vamos a estarles compartiendo toda la información al respecto. El transporte público está operando de manera normal. Entonces, hay que tener también mucho cuidado de las personas que, pues, que quieran venir o a tomar fotos. Y eso no se les recomienda. Nosotros estamos trabajando también con mucha precaución, acatando las indicaciones de Protección Civil, tanto municipal como del Estado. Entonces, pues, vamos a estar muy, muy al pendiente. Y, pues, está ya lloviendo como, nos gustaría saber cómo está, está su, en su colonia, cómo, si está lloviendo. Sabemos que hay unas partes que, en algunas colonias, que sí está lloviendo, pues, no tan intenso, sino que, que, muy copiosa en otras partes, ¿no? Bueno, este, saludos a Silvia Álvarez, gracias, Chivis, gracias, ya con cuidado. Ya no es el primero que, que cubrimos, pero sí, siempre, este, estando atenta de las indicaciones aquí de Protección Civil. Porque, pues, también somos, somos seres humanos, ¿verdad? Digo, no, que seamos, no seamos, perdón, reporteros, pues, vamos a, no vamos a cantar las indicaciones. Miren, pues, como esto, en hace unos momentos una persona estaba cruzando aquí por el, por el malecón. Y, 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 muy a la orillita, por donde está el cabrito del mar, también actuó, este, rápido, Protección Civil. Vemos ya el plan DN3 de la Marina. Entonces, vamos a estar haciendo recorridos y vamos a estar muy al pendiente. Muchísimas gracias a todos y, en un momento más, vamos a, eh, continuar haciendo nuestras transmisiones. Gracias.